El destino hizo que Valeria Sedano y su ahora esposo Zach se conocieran hace varios años aquí en Estados Unidos. Ella es arquitecto y él es biólogo. Rápidamente se dieron cuenta de que compartirían una gran pasión por conservar el medio ambiente. Los dos tenían la misma meta, construir un hogar que fuera sostenible. Él estaba metido en todo lo que era construcción natural y bueno, permacultura y todo tipo de cosas. Entonces cuando comenzamos a salir un poco más, él estaba construyendo una casa de super adobe y yo estaba tomando unos cursos también de construcción natural. Y bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta que en verdad eso nos estaba conectando mucho y que los dos teníamos como un mismo fin, que era construir una casa. Esta pareja terminó comprando un terreno en Arizona y así fue como comenzó su gran aventura, construir la casa de sus sueños. Como en cualquier proyecto, Valeria y su esposo se enfrentaron con varios obstáculos en el camino. Construir una casa en Estados Unidos es un poco más, no puede ser complicado, pero necesita permisos para construir. Entonces al principio en el diseño yo diseñé todos los planos y fue un poco difícil para ellos comprender lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, no es muy común. Entonces presentar los planos al condado fue como que es esto. Entonces fuimos trabajando con ellos poco a poco y tuvimos que cambiar un poco el diseño para que ellos se sientan un poco más cómodos. Sin importar los inconvenientes y gracias a la ayuda de amigos, familiares y a su comunidad, la pareja logró hacer su sueño realidad. Para la construcción de la casa se utilizaron bases orgánicas como el super adobe y también materiales reciclables como botellas de vidrio que fueron donadas por diferentes personas. Para nosotros nuestra comunidad es una familia. Toma un poco más de tiempo porque al final nosotros mismos lo estamos haciendo, nosotros dos como pareja, pero tenemos un montón de voluntarios, un montón de amigos que vienen a ayudar. Trabajamos también con un programa en el cual nosotros le ofrecemos un espacio para quedarse y también le enseñamos la técnica y ellos vienen a ayudarnos unas cuantas horas, ¿no? A la semana. Valeria y su familia dejaron muchas comodidades atrás. Su casa es muy diferente a un hogar convencional. Ellos plantan y cultivan sus alimentos y explotan todos los recursos al máximo. Este cambio de vida hizo que la perspectiva de Valeria cambiara por completo como ella misma nos cuenta. El mundo nos lo está pidiendo ahorita. La naturaleza nos lo está pidiendo a gritos. Tenemos que ser más responsables de nuestros consumos, de lo que hacemos y de lo que gastamos. Para nosotros, pero también para las generaciones que siguen. Así que todos lo pueden.